Yo quisiera agradecerles profundamente a todas y a todos porque sin ustedes que están ahí sentados, sin los compañeros del Consejo Presidencial Social, sin el liderazgo de la señora Vicepresidenta de la República, sin el mandato y el acuerpamiento porque ha puesto el pecho por nosotros de don Luis Guillermo como Presidente de la República, sin la empresa privada, sin las ONG, sin el BID, sin el Banco Mundial, sin Eurosocial, sin todos los que hemos formado parte de esta construcción, de este puente, no sería posible disminuir la pobreza como lo logramos el año pasado. Y como estamos empeñadas y empeñados de hacerlo este año, no por el gobierno, por Costa Rica, por la gente, por la dignidad humana, que es lo que nos debe mover a quienes ejercemos temporalmente la función pública.